Siempre camino flexing por la street Aunque sos de la mitad, deten en mi Enfrento mi verdad En el sueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el Empezó, empezó con todo La gente escucha más fuerte en esta que en otras, eh Sí, es que es de las primeras que sacaron Mismo que me busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quiten las ventas Veo que no eres poder Y si te vas, ¿quién me dará? Todo lo que siempre soñé Empezó Cris, luego bajó, eh Que por cierto, es de las primeras veces que Que empieza por decir, que ahí siempre va al fin Que va en las partes del principio, exacto, que ahí siempre va al fin Te dirá, al corazón Que jamás nunca te perdé Y si no, de cada punto ver Poder amarte a mi manera Desde la mente, la noche entera Ir a tus sueños, si así quisier Consiguerte cada segundo y eso Es que miren esa coreografía Es dos pasos difíciles, eh Difíciles Sí, a la pareja estaba así Tiki, tiki Y yo borrar puntos Para añadirme, nene Así por siempre Eso es el punto ¡Sí, señor! Como que no te lo que siento Me estoy enloqueciendo De tomar receto Un poquito de confe En ti no está Pero en la cura de una enfermedad De hecho se aparece de grave Y venga mi princesa Tu tiempo no regresa Y no por ti como el mundo de cabeza Opa, opa Sí, sí, es que se enloquece un montón en esta parte Me gusta, en serio Tiene como un sonido medio Alegre por decir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? De verdad, es que sí Todo el mundo se escucha cantándola un montón Es que sí o sí Todo el mundo se la sabe La pareja que hay que tirar ahí También Tomarte a mi manera Cuéntame en la noche entera Cuidar tus sueños Si así quisiera Consíguerte cada segundo Es un guío Borrar el punto Para añadirme en el Así por siempre Es el punto Yo tengo una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a Anclar el corazón Que sea mío Cada uno de tus besos No, no, no Es que, te digo Es que esta coreografía Se ve como Muy diferente a las demás Sí, sí Está buena Noche entregante en el universo Todos los días A 14 de febrero Cada mañana Recordarte que te quiero Y si te vas ¿Quién me da? ¿Cómo? ¿Quién le dirá Al corazón Mira como dice Dice Que no más Nunca te diré Que se fuera Poder amar De mi manera Desvename en la noche entera Cubre tus sueños Si así quisiera Consíguerte cada segundo Es un guío Borrar el punto Para añadirme en el Así por siempre Estar juntos No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Viña La verdad que estamos súper agradecidos Gracias por todo ese cariño Gracias por todo ese amor Pero antes de despedirnos Quería presentarles Estos maravillosos músicos Que para nosotros Es un bonote Que saben nuestra banda Y comienzo yo En la batería Y un blast Y un aplauso A que me van a presentar a toda la banda. Sí, sí, sí. Empezado por Evita. A mi lado derecho, la guitarrista, Brian Urabuya. ¡Hey yo, bro! Oye, y directamente desde Puerto Rico, en el bajo. Iván, un aplauso. Mi gente, nuestro director musical que hizo toda esta música posible. Todo esto es para ustedes. ¡My homeboy, Danny! Y obviamente, no podíamos ir sin antes despedirnos de ustedes, Viña. ¡La Quinta Vergara! Muchas gracias por todo ese grito. Gracias por todo ese cariño que siempre nos brindan. Chile ha estado ahí desde el principio. Y de verdad, de corazón, muchas gracias, mi gente. Tampoco nos podemos ir sin antes agradecer a toda esa gente que ustedes no ven. Están detrás montando luces, montando el escenario. Haciendo todo lo posible para que nosotros no estemos de aquí esta noche. Muchas gracias, Viña. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 Hubieran salido ahí con unas marometitas. Sí, ya sé, ¿no? Mínimo se hubieran acomodado otra vez así como Paco Reinders. Entonces, con esto cerraron. Ay, pensé que ya habíamos visto el final con otra canción. No me acuerdo cuál. No, no. Había sido como un medio. Había sido como un medio por ahí. O algo muy cercano al final. Pero ya, con esta cerraron. Esa fue, ajá. Este es el final. Este es el final de ellos. De ellos. Porque a nosotros todavía nos faltan por ahí algunas canciones más. Ya saben que las tenemos todas desacomodadas. Pero todas estarán ahí eventualmente. Exacto. Nada. Más de todas cosas. Una presentación. Pues es todo por el video por la reacción. No se olviden de dejar su like. Suscribirse al canal. Dejar sus comentarios. ¿Qué les parece a ustedes? Síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.